Bueno, ¿estamos? Cuando quieras. Visita el estudio Néstor Gorges de Femmerriel, la diputada Graciela Lena. Le agradecemos su amabilidad de estar por aquí y, bueno, responder algunos interrogantes que tenemos de la vida. De la vida. Política. Muy bien. Vamos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con poquitas ganas, diputada. Poquitas ganas. Poquitas ganas. Porque para Basso, se lo habrán explicado, es una encuesta carísima la que vamos a tener que afrontar porque no se define nada. Y debe pasar en unas cuantas localidades, ¿no? No, no pasa en muchas localidades. Bueno. La verdad que no. Sí, pero bueno, también hay que, para Basso, también tenemos que definir quién va a ser nuestro candidato a gobernador del espacio de Juntos por Entre Ríos y nuestro candidato a presidente o presidenta. Así que no es que sea una encuesta, puede ser solo para intendente, que no haya otras opciones. De todas maneras, es lo que establece la ley. No, está bien, está bien. Diputada, también se eligió que fuéramos todos a votar en Entre Ríos para votar todos juntos. Todos juntos, exactamente. Y con un modelo bastante viejito todavía. Creo que eso te iba a decir. Eso te iba a decir. La deuda que nosotros tenemos a nivel electoral es cambiar nuestro sistema de votación con no tener más el sistema de boleta papel. Y, bueno, a nivel nacional le hemos dado media sanción a la boleta única, a la boleta única papel, quedó trabada en el Senado. Y en la provincia creo que es una, también, cuando seamos gobierno lo vamos a volver a impulsar. Hay un proyecto, yo fui diputada provincial y hay un proyecto que fue presentado por el diputado, que éramos diputados en ese momento, Artusi y mío, con el tema de la reforma a nuestro sistema electoral y con la boleta única. Bueno, porque también está el aspecto de que la ley habilita a que tengamos nuestra constitución como municipio y establecer una fecha de elección en otro momento. Bueno, no se ha optado en Entre Ríos en ningún municipio por eso y es una elección fundamental, la local. Y, sin embargo, se mezcla con otras cuestiones. No digo que la parte de la boleta en la que usted compite sea menos importante, pero me parece que en lo cotidiano un poco que colisiona con esta urgencia del que atiende el problema cotidiano, valga la redundancia. No, la sociedad tiene la opción de cortar la boleta y de elegir la boleta. No es una boleta entera, o sea, la van a encontrar entera en el cuarto oscuro, pero tiene la posibilidad de cortar por categoría de electores. Así que, si le gusta un candidato local y un candidato a presidente diferente, perfectamente puede entrar al cuarto oscuro con una tijerita o cambiar y romper y cambiar la boleta, digamos. Obviamente que en estas cuestiones hay muchas cosas que se están poniendo en juego, no solamente lo local, sino también lo provincial. Y también, obviamente, qué destino o qué rumbo de país nosotros vamos a elegir para nuestro país. Y no es menor. Porque si, de acuerdo al rumbo de país que vamos a tener, quizás es lo que a nivel local podrá ser más o menos el intendente que se elija. Diputada... A veces, ¿sabés lo que pasa? Que muchas veces centramos nuestra mirada en el pago chico y es necesario tener la mirada un poquito más amplia, no solamente en el pago chico, sino saber quién va a acompañar a nivel provincial y nacional para poder entender que lo que se está proponiendo dentro del pago chico puede ser esa realidad o no. Ahora, asistimos normalmente, cotidianamente, que permanentemente estamos mirando para atrás. Utilizamos más el espejo retrovisor que el parabrisas. Sí, no es mi caso. No es mi caso. Yo, la verdad que casi no hablo de las cosas que pasaron, salvo que sea para aprender y para tratar de mejorar para adelante. Así que, en lo personal, mis propuestas siempre, si me has seguido, me has escuchado, han sido propositivas y buscando, no echando culpas, porque culpas tenemos todos, todos. Y las cosas que no nos han ido bien nos tienen que servir para mejorar y para aprender donde no tenemos que volver a estar y qué es lo que tenemos que mejorar para hacer algo mejor. En ese camino hacia adelante el GPS nos marca que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Obviamente. Y esto atraviesa a todos los partidos políticos y a todos los candidatos. ¿Nos pondremos de acuerdo alguna vez? No quedan dudas eso, que el país es como una casa, digamos. Cuando uno gasta más de lo que tiene, termina endeudándose y después cuesta pagar, como nos está pasando ahora. Es algo que no hay... Perdón, toda la deuda se la imputa el gobierno actual a Mauricio Macri. Mirá, y Mauricio Macri pagó parte de la deuda del gobierno de Cristina, digamos, es todo una cadena de cosas. La realidad es que hoy nuestro gobierno actual ha sido uno de los que más se han endeudado y se siguen endeudando con el Fondo Monetario, y no solamente con el Fondo Monetario, sino la deuda interna que tiene, sobre todo con el ANSES, es importantísima. Pero así todo, creo que nosotros tenemos que mirar para adelante, mirar para adelante y tratar de tener un rumbo de país, un rumbo económico, que es lo que hoy no estamos teniendo. Y es fácil, evidentemente no, tener tres o cuatro puntos de acuerdo entre todos los sectores. No, no es difícil tener tres o cuatro puntos de acuerdo entre todos los sectores. ¿Sabés qué es lo difícil? Hablar con un gobierno que no quiere escuchar. Y eso es lo que a veces nos pasa en la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros hemos estado permanentemente dispuestos a colaborar, pero es muy complicado bailar el chamamé si no se baila de a dos. Es fuerte lo que usted dice, porque uno creía que en definitiva eso pasaba para las cámaras, pero que en realidad en el detrás de escena había mínimamente algunas cuestiones como para ir avanzando. No, algunas cosas sí, por ahí algunas cuestiones que no tienen mucho roce, pero en otras no. Nosotros estamos permanentemente poniendo el cuerpo para que no se avance contra la justicia. Nosotros estamos permanentemente poniendo ahora el cuerpo para que no se avance contra las autonomías y el federalismo de las provincias. Hoy se estaba... No, mañana hay una reunión de una de las comisiones donde quieren... Hay un proyecto del oficialismo donde quieren crear una comisión para revisar la reforma constitucional que se hizo en Jujuy. O sea, te puede no gustar la reforma constitucional que hicieron los jujeños, pero la eligieron los jujeños en una elección libre y eligieron qué constitución querían. Nosotros no tenemos por qué hacer una comisión para revisar si eso todavía no está mal. Si hay alguna norma que está en contra de la constitución nacional, quien debe intervenir es la justicia. El gobierno de Gustavo Bordet se vende como un gobierno que ha logrado equilibrar las cuentas y que termina ordenado y funcionando y el que lo va a suceder va a tomar un gobierno en unas condiciones, o una provincia en unas condiciones, que no tomó Bordet hace 8 años. Bordet manifiesta que dejó una provincia ordenada económicamente, pero dejó una provincia que está quedada, letargada, una provincia donde no hay lugar que uno no recorra, que se queje y con justa razón de servicios básicos que no están cumpliendo. No hay parte de la provincia que no se queje del estado de los caminos, de las rutas provinciales, del estado de la salud pública, de la falta de viviendas, de la baja calidad educativa. Me parece que después, según los lugares, las demandas van cambiando, pero estas cuatro son unánimes en toda la provincia. Y esto tiene que ver con una provincia que puede tener las cuentas en orden, pero que no hizo lo que correspondía. Usted va a estar sentada en el próximo periodo, si la electora así lo desea, con Bordet. Lo hará por la mayoría o por la minoría. Estamos trazando un panorama a futuro, ¿no es cierto? Hay que pasar los pasos primero. No, no voy a estar sentada. Yo termino el 10 de diciembre. Claro, no va a estar, tiene razón. Y él va a comenzar el 10 de diciembre. Claro, se van a cruzar. Nos vamos a cruzar. Tiene razón, gracias por corregirme. Tiene razón. Es fácil eso de que se integren quienes han estado claramente como opositores y que después la vida los cruza y la política y la elección de la gente como mayorías y minorías. Digo, porque Bordet va a entregar el mandato, pero va hasta el último día de sus días, valga la redundancia, defendiendo lo que hizo. No, seguro. Mirá, la Cámara de Diputados de la Nación, igual que el Senado, está lleno de exgobernadores, exministros. Y todos hicieron las cosas bien. Exfuncionarios. Y la verdad que dentro de la Cámara, al menos de la mía, que somos 257 diputados que representamos al pueblo de cada una de nuestras provincias, somos un número y somos exactamente iguales. No venimos con un rango distinto por haber sido gobernador. Es fuerte lo que usted me está diciendo. Es así. Pero no sé si usted me escuchó que yo le dije que todos los que se sientan en la Cámara o en diputados o en el Senado y que fueron gobernadores, hablan de sus administraciones como si fuesen una maravilla. Poco menos que pusieron parque en las calles. Sí, lo escucho. Porque tenemos varios exgobernadores ahí y siempre terminan... El tema es que no se trata en la Cámara de Diputados las cuestiones provinciales. No se va a tratar qué es lo que hizo Bordet en su gestión en la provincia de Entre Ríos. Los temas que nosotros tratamos en la Nación corresponden a todas las provincias, salvo algunos muy específicos que tengan que ver con algún tema regional. Entonces, todas estas cuestiones muchas veces... Por eso digo, somos todos iguales y muchos gobernadores que llegan con esa impronta de ser gobernador, quedan un poco desdibujados dentro de lo que es una Cámara combativa, una Cámara con muchos integrantes, una Cámara donde en este momento se están jugando... No hay ningún partido que tenga una mayoría. Entonces, estamos jugando permanentemente con el quórum y con qué temas se van a tratar y qué temas no. ¿Leo bien o me parece que a usted le hubiese gustado que un gobernador que termina el periodo de gobierno no esté en un cargo electivo? No, para nada. No, no, no. De hecho, el gobernador Sergio Montiel, que es de nuestro partido, cuando terminó la gobernación fue diputado nacional. Y fue un... A mi gusto, fue un gobernador que hizo transformaciones importantes en la provincia de Entre Ríos para su época. Sin embargo, cuando fue diputado nacional fue uno más. Bien. ¿Qué es lo que le demanda a la gente en las recorridas? Cuando usted charla en el TETATET, ¿qué cree que es una prioridad que debe estar siendo tratada por el futuro gobierno? Te nombré cuatro, que son las que salen siempre. Caminos, problemas con la salud, la falta de atención a la salud pública, la falta de viviendas, el acceso a la vivienda y la baja calidad educativa. Y la verdad que a mí, en lo personal, me preocupa muchísimo nuestros jóvenes que emigran de la provincia porque no tienen posibilidad de un trabajo genuino en la provincia de Entre Ríos y muchas veces emigran de nuestro país. Yo creo que es por ellos, por quienes tenemos que trabajar hoy en día. Bueno, yo le agradezco la visita y el tiempo que nos ha dispensado y espero, fervientemente, se lo dije a correligionarios, compañeros, integrantes del espacio y también a otros dirigentes de otros espacios que han pasado por acá, que no se olviden de pasar durante lo que les toque hacer en la función pública porque en el mal llamado, entre comillas, interior, hay una demanda de esa presencia. Se los ve frecuentemente en periodos de campaña. No estoy haciendo una imputación hacia usted porque yo sé que periódicamente cuando puede, anda por la zona, pero digo, necesitamos más los ciudadanos dirigentes con pie en la tierra, menos obnubilados con las luces de la ciudad. No quedan dudas de eso. No quedan dudas de eso y justamente lo decía hoy, con orgullo puedo decir que no me ha quedado ciudad, pueblo o comuna rural de nuestra provincia sin visitar, sin conocer y sin tener el teléfono o que tengan mi teléfono para preguntar o pedir cuando tienen algún problema o necesitan algo. Mal puedo representar a la provincia de Entre Ríos si no la conozco y por eso lo he hecho. Obviamente que nuestra provincia es muy... ¿Esto lo digo yo? ¿Esto lo digo yo únicamente o se lo han dicho otros? No, la verdad que yo ando bastante, pero nuestra provincia es muy grande, tiene muchísimos municipios, comunas, juntas de gobierno y no siempre se puede llegar tantas veces como uno quisiera. Porque además uno tiene el trabajo legislativo que cumplir y en lo personal tengo mi profesión que no la he dejado ni la pienso dejar, porque si hay algo que no quiero es vivir de la política, sino que yo quiero vivir de la actividad privada. ¿Usted se dedica a...? Yo soy escribana pública. Da fe de lo que está diciendo. Doy fe de lo que digo. Exactamente. Le agradezco mucho. No, gracias a vos.